¡Hola, hola, estrategas! Una rafada de flechas misteriosa se despliega por lo inhóspito de los reinos inexplorados con la versión 12.20, dejando al descubierto el contenido nuevo que llega con esta versión y todos los cambios para las sinergias, campeones y objetos. ¡Comencemos! Una de nuestra arquera se suba a la exploración destacando su gran habilidad estratégica. Despliega sobre lo desconocido las flechas petrificantes de Ash Chibi, a quien podrás obtener directamente en la tienda mientras pones a prueba tu puntería con los nuevos huevos de Dracomante Arquero, donde, si la suerte te acompaña, podrás obtener la variante exclusiva de Ash Dracomante Chibi. ¡Qué hermoso! ¡Uy, miren, una Ash toda chiquita y toda bonita! ¡Ya lo sabes, estratega! ¡Desata la magia de esta arquera y completa tu colección de Dracomantes! Todo lo que sube tiene que bajar y la sinergia sí que lo saben. Empecemos con los Jinete, quienes con el paso del tiempo sigan perdiendo protagonismo. En esta ocasión les damos otro empujoncito aumentando la bonificación de armadura y resistencia mágica para ver si logramos darles la brutalidad que merecen en la línea frontal. Sus cascos resonarán más fuerte que nunca con este buff. El infortunio cayó sobre los gremios con dos modificaciones importantes. En primer lugar, al poner a Twitch en el tablero, se debilita el porcentaje de velocidad de ataque. En segundo, se disminuye el omnivampirismo que obtiene esta compo al usar un emblema del gremio. Este par de cambios traen como resultado que composiciones gremio pierdan daño y supervivencia, rematando con un nerf al porcentaje de bonificación general por nivel de sinergia. ¡Auch! Hasta a mí me dolió. Buenas noticias para los a la furia, pues con esta versión podrán obtener una bonificación si consiguen llegar a su último nivel de sinergia, mejorando su velocidad de ataque y omnivampirismo. El trabajo duro será bien recompensado. Algunos campeones aprovechan el vuelo bajo de los dragones y reciben ajustes que los harán reposicionarse. Zack recibe un buff muy bueno, aumentando el porcentaje de daño por vida máxima de corriente inestable, logrando stackear objetos que otorgan puntos de vida para maximizar su daño. En una de esas, todo lo que necesitas para carrear es un Zack y cerrar la victoria. Bolivar regresa con todo. Primero, disminuye su mana, garantizando que Bolivar active su habilidad más rápido y además al usarla obtendrá más puntos de vida, convirtiéndose en una mejor unidad de línea frontal para los dracomante. ¡Usen esas garras a su favor! Subes uno de esos dragones que cuando funciona, no hay quien lo pare. Para evitar que se salga de control, disminuye el daño de detonación de marea floral, perdiendo un poco el daño que le otorga estabilidad, por lo que empapar a todos ya no será tan fácil. Con los buffs del parche pasado, Zyfen dijo quítate que ahí te voy, regalándonos un regreso triunfal al meta. Tal vez nos pasamos un poquito de la raya con este aumento, así que para balancearlo, aumenta el mana inicial y máximo, provocando que use su habilidad con menos frecuencia. Aoshin se había convertido en el carry estrella de ciertas composiciones, destacándose como una unidad codiciada en el juego tardío debido al alto daño de su habilidad. Para evitar que use demasiado esa devastadora habilidad, su mana máximo aumenta de manera considerable. No desanimen mis queridos dragones, mantengan su poder en ese aterrador fuego interior. Y continuando con los objetos, las ventajas que nos pueden otorgar son clave, así que atentos a este cambio. Anteriormente, el portal de Z de Z-Rod provocaba unidades enemigas a 4 hexes de distancia. Con este cambio, ahora solo provocará aquellos campeones que puedan alcanzar al portador de este objeto con ataques, por lo que posicionar con estrategia a la unidad portadora de Z-Rod será crucial para sacarle el mayor jugo posible. Después de muchas etapas de competencia, los ocho mejores estrategas de la región se han definido. ¿Quieres verlos competir en vivo? Este 23 de octubre se enfrentarán desde las 2 de la tarde tiempo de México-Columbia-Perú y 4 de la tarde tiempo de Chile y Argentina. Sigue la transmisión en vivo por twitch.tv-tft-lata. Además de competir por 10 mil dólares en premios, los tres mejores irán al Campeonato Mundial y en cuarto y quinto lugar irán al Last Chance Qualifier para pelear por más cupos. ¿Quiénes serán los ganadores? Hashtag SomosDFT. Muy bien estrategas, así cerramos los cambios de la versión 12.20. Espero que la suerte los acompañe en la búsqueda de esa encantadora Ash Dracomante Chibi. Yo estoy puestísima para completar mi colección Dracomante mientras pruebo las mejoras de esta versión. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron los cambios. No se olviden de revisar las notas completas de la versión y nos vemos en la convergencia.